Realmente, ¿dónde nacen los besos? Los de amor, digo. Puede que, como dicen los hermanos Álvarez Quintero en este poema, en el alma. Cuando nacen los besos en el alma, de los hermanos Álvarez Quintero. Un suspiro es un deseo, es un beso que se queja de no encontrar otro beso. Cuando nacen los besos en el alma, nacen para buscar a unos besos que buscan a esos otros sin saber dónde están. Y cuando no se encuentran y se funden en uno cada dos, se consume su esencia delicada en un ay de dolor. Esa nota doliente es el suspiro que lanzamos tal vez, y en el aire del suspiro es el aliento del beso que se fue. En mi alma nacen besos que a otros buscan y que mueren así. Yo sé que los que quieren son los tuyos. Guárdalos para mí.